Muy buenos días, mi nombre es Leonel Manzano, soy profesor del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa del Campus Bogotá. Estoy participando en la quinta convocatoria 2019 de Experiencias Significativas y lo estoy haciendo a través de algo que ya he venido desarrollando en semestres anteriores con respecto a la resolución pacífica de conflictos en el ámbito empresarial. Para esto he explorado la atención de un conflicto a través de la llamada educación experiencial. ¿En qué consiste eso? Precisamente lo que estamos haciendo con los estudiantes es poder reunirlos a ellos, darles una preparación inicial sobre lo que corresponde a lo que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Darles de pronto las herramientas para que ellos después de una preparación puedan hacer la atención de un conflicto a través de una simulación donde el docente, el profesor, le va a entregar un caso simulado para que ellos puedan atenderlo en una clase. La experiencia ha sido muy significativa. ¿Por qué? Porque ha permitido ver a los estudiantes aprendiendo de una manera un poquito más lúdica donde ellos sienten precisamente la importancia de poder prepararse a aprender haciendo, que me parece clave para lo que es el aprendizaje, donde ellos van a tener la oportunidad también de explorar otras fortalezas que tienen que ver con las competencias de un administrador. Una de ellas tiene que ver precisamente con la comunicación, que ellos aprendan a desenvolverse y hablar en público, cómo hacerlo, no tenerle miedo, poder también ser un líder dentro de lo que es el momento de hacer conciliadores y aplicar todas las técnicas de negociación que puedan haber visto de una manera teórica. La experiencia ha permitido precisamente ver que los estudiantes sienten que es una cuestión de pronto muy necesaria, sobre todo para los estudiantes nocturnos, que ven como de pronto en la empresa, pues ya hace falta de pronto algo de este tipo de experiencias donde de pronto las personas puedan saber y entender cómo sería de pronto poder atender un conflicto de una manera adecuada. Las empresas atienden los conflictos, pero a veces de pronto lo hacen de una manera inadecuada, parte precisamente del formato de sustentación de esta experiencia pues hace relevancia precisamente a eso, de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es de pronto con respecto al fundamento de la experiencia que ha permitido de pronto poder hacer de esta actividad algo de pronto significativo en el aula de clase. También se va a poder ver la pertinencia, o sea, estamos hablando de un estudiante de administración de empresas que lo más seguro es que en su futuro profesional va a tener que atender cuestiones conflictivas, sea directamente con sus trabajadores o de pronto una cuestión que se identifique como algo de acoso laboral establecido en la ley 10.10 del 2006. No es una cuestión, uno diría que es totalmente innovadora, pero es de pronto algo más bien olvidado. ¿Por qué? Porque eso podemos hablar que la educación experiencial viene desde Platón y Aristóteles, pero me parece igualmente importante el poder capitalizarla al día de hoy como una forma didáctica y pedagógica de poder hacer de pronto una clase diferente. Pienso que la experiencia ha sido, ahí sí como dice la convocatoria, muy significativa, porque los estudiantes sienten precisamente que han tenido una oportunidad distinta de poder participar y hacer de pronto algo que puede ser innovador desde el punto de vista para ellos en lo que tiene que ver en un tema. Los requisitos para poder de pronto hacer esto en el campo educativo y en la universidad son mínimos. ¿Por qué? Porque frente al tema de la logística lo que tiene que ver en cuanto a materiales son mínimos. Simplemente sería el hecho de lo que tiene que ver en cuanto al salón, las sillas, inclusive un escritorio y poder de pronto hacer ese tipo de intervención. Es más, el conocimiento y la participación que puedan tener los compañeros cuando de pronto se desarrolle la actividad, ya que se busca que todos estén pendientes, y mire que eso es bien importante, de lo que es el desarrollo de la actividad. O sea, se elige una persona al azar, dos estudiantes han sido entrenados para de pronto ser desconflictuados y las personas tienen que rotarse para poder hacer de conciliadores. Eso permite que todos los estudiantes estén muy pendientes de lo que se está realizando. En cualquier momento puede ser reemplazado ese conciliador, entonces esas personas también tienen que estar en posibilidad de poder reemplazarlo y obviamente seguir con el proceso por los diferentes pasos que lleva lo que es la conciliación. El impacto, pues en estos momentos, por la fecha precisamente en que se realiza la actividad, regularmente es a final de semestre, con el tema de la ley 1010 del acoso laboral, desafortunadamente pues no tengo de pronto las vivencias de los estudiantes y no se puede realizar en estos momentos porque la temática no ha llegado hasta allá. Espero que sea tomada en cuenta mi propuesta y que de pronto tenga algún fin positivo. Muchas gracias.